Que va tocando, ¿no? Un poquito. Que tenga pareja, que la agarre por aquí, así. El que no tenga, o la que no tenga, que se suba por aquí. No es mal hater. Hace calor aquí, ¿no? Va a se sudar un poquito. Agarraros bien. Agarraros bien. Agarraros bien. Agarraros bien. Gracias por ver el video 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 Let's go